Esto es basado en un par de libros que he leído y luego un montón de libros que he cogido Uno de los libros es un libro que mi padre me convirtió en cuando era joven como un adolescente, él estaba estudiando con Lejos Egrí y es la arte de la escritura dramática Así que por favor suscríbanse para no perderse ninguno Nos vemos